Baila, 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 baila Y se aprendió, incrementamos a ver Estamos bailando, gozando Llegó la hora de bailar, rapa, papá Me gusta como baila, si te mueves sin parar Me gusta el show que le metes a bailar Bailando salsa, yo te colo tradicional En la discoteca yo te pillé Bailando brincaíto con un solo pie Este califró con mucho bebé Así que como, así que como, así que como, wey A ella le gusta bailar este ritmo Este ritmo que está muy rico Suena rico subele al equipo Y todo el mundo baila este ritmo A ella le gusta bailar este ritmo Este ritmo que está muy rico Suena rico subele al equipo Y todo el mundo baila este ritmo Papi, 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 piperto cadera Papi, 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 papi Mira como baila Papi, 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 papi Ella baila sola Papi, 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 papi Todo empezó bailando sin parar Pensan a todos los formos pero vidas Bailando bugarujas Sin pensar que esta estación Rápido se iba a pegar Pero mira como baila el muchachito Patalos largos y ella el mochito Contagiando a Mendes y Chiquitos En la vieja guardia con todo su espielo Vibrando cadera Mira como baila Pat, 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 pat Ella baila sola Pat, 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 pat Representando a la Santa Croque Charlie Flop Latino Internacional Internacional Métela, métela Métela, métela Métela la unión de la Jodebe Y ahora le toca bailar a usted A usted, a usted A usted Y ahora le toca bailar a usted En un solo pie A usted, a usted Y ahora le toca bailar a usted En un solo pie La patineta, la patineta, la patineta, la patineta La trenza, la trenza, la trenza, la trenza Un catalón, un catalón, un catalón, un catalón El piquere, el piquere, el piquere, el piquere Y ahora le toca bailar a usted, a usted, a usted Y ahora le toca bailar a usted, a usted, en un solo pie Y ahora le toca bailar a usted, a usted, a usted Y ahora le toca bailar a usted, a usted, en un solo pie La patineta, la patineta, la patineta, la patineta La trenza, la trenza, la trenza, la trenza Un catalón, un catalón, un catalón, un catalón El piquere, el piquere, el piquere, el piquere Y yo sigo contento, porque funcionó el experimento, papá Esto es Cali Flow Latino Criticando, criticando, criticando Y nosotros pegando y pegando Criticando, criticando, criticando Y nosotros pegando y pegando Cali Flow Latino, ¿cómo te la haces? ¡Colombia! ¡Colombia!